Que ha mordido el chaval Uy que chungo ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡La mierda se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! ¡Dios, joder! Eli, Eli, ¿estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh no! ¡Sam! Henry, Meli, quédate aquí Henry Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? ¡Sam! ¡Uf! Vale, vale, calma Es culpa tuya No es culpa de nadie, Henry ¡Es todo culpa tuya! Henry Henry, no ¡No! Condado de Jackson Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento Es que no van de aparecer un grupo organizado, sí Hasta luego, barbacoa men Se los cubrieron a bocados A los compis Creo que si hubieras mantenido el like Se hubieras podido llevar el rifle Porque te lo ponía Supongo que no hubiese podido salir sin el rifle Y si no tuviese que necesitarlo más adelante Pero bueno En un mundo así Los que parecen más cuerdos Resultan más bajadas Que ante una situación de estas Bueno, pues ya tenemos aquí Los protagonistas con la moda de otoño ¿Esto se puede farmear? No, no se puede farmear Una adila Unos pajaritos Mirad los pájaros ahí a fondo En las montañas Josué Torres Bienvenido, amigo Gracias por seguirme Se acabó el camino Seguiremos por el río Nos llevará a casa de Tommy Venga Ah, sí ¿Estás seguro? Ah, vale Caminito El niño fue un tanto egoísta Un tanto injusto y egoísta Callárselo Bueno Igual pensaba que solo era un rasguño Vete a saber No sé ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy y tú No estáis juntos Así que obviamente ha pasado algo Tuvimos una pequeña discrepante Nada más Ya empezamos ¿De qué se trataba? El señor El hermano podría haberlo digerido de otra forma ¿Y por eso se unió a los luciérnales? Sí, tu amiga Marlene Le prometió esperanza Eso lo mantuvo ocupado una temporada Pero como siempre Tommy acabó dejando ¿Cuándo fue la última vez que os viste? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron No quiero volver a ver nunca tu puta cara El hermano podría haberlo digerido de otra forma Bueno, yo Yo es que en una situación así Prefiero no tener que digerirla nunca Pero bueno Supongo que en un juego como este Si había que separar a los A los acompañantes Esta era la única forma prácticamente Si es que Más después de vernos dejados tirados Dejado tirados una vez Me he parado aquí solo para ver el agua Y no por nada más Está muy chulo Eso de ahí es la central hidroeléctrica ¿Central hidro qué? Eso, pues Usa el movimiento del río Para convertirlo en electricidad ¿Cómo hace eso? Oye, sé lo que es Pero no sé cómo lo hace Vale ¿Cómo vamos a pasar? Si ya lo estoy haciendo Ya estoy girando Llegamos medio camino Si levantamos la otra Podremos pasar ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Es que las flechas Es que ni las cojo Ni me molestan cogerlas Porque como ni lo uso Ni sé usarlo Es que no tengo nada de munición Nada de nada Y luego ha estado todo en En los tíos esos de antes A ver Si salto ¿Por dónde subo? Por ahí Por donde no hay balandina Me la juego No me lleva la corriente No estoy haciendo nada Con el mando No me arrastra Ah, vale Que no quiero llegar al otro lado Que quieres encontrar algo para No me ll sogenan No me lleva No me lleva Exacto No measha Aquí hay un palé Pero no sé si puedo llegar a él Tendría que secarlo por ahí A ver Tendría que secarlo Apago la linterna Por si acaso Que no nos la vuelva a jugar A lucecida como antes Venga, para arriba ¿Y tú vas a poder ahora Con la rodecita tú sola? ¿O qué? ¿Yo me puedo montar encima Para que me arrastres? No No puedo Vale Eso significa que me tengo que ir al otro lado Y no puede ser por aquí Hay que ser por donde no hay barandina Evidentemente Vamos allá Cuidado al cruzar esa cosa Claro Trabajo en equipo Trabajo en equipo Sí Sí Creo que saldría más rentable Y quedar a la niña Y enseñarle a nadar Ya Pero ¿Vienes o no? Sí Aquí no hay nada No Vale Me muero de hambre Lo sé Yo también Voy a disparar a la próxima ardilla que vea Salgamos de aquí Luego buscaremos comida Vale Pero si me muero de hambre Será tu culpa No sé por qué voy por aquí abajo Solo voy a curiosar un poquillo Hostia Aquí han hecho una barbecue Una barbecue Y aquí abajo hay cosas también Mira, mira, mira Una barbecue ¿Y qué que tenemos? Aquí como que más o menos Vivido a alguien Hostia Hostia, tú Es una tumba muy pequeña He olvidado dejar a ese robot en su tumba ¿Qué debo hacer con él? Eli ¿Qué? Quiero hablar del tema No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan La vida ha sido Es que Basta Tienes razón Lo siento Vayamos a ver a Tony Hasta donde sabemos La niña no sabe nada de De lo de la hija de Joel Entonces pues Qué bien lógica que Que la niña pregunte Y tenga dudas Y tal Es una zona militar ¿Deberíamos entrar? Vaya No hay forma de rodearla Tendremos que atravesar la planta Uff Esto no me gusta tanto Nada 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 Y aquí Un 44 con mira Ya ves Un 44 con mira Tenía algo Tenía algo de barril Me parecía una chapa De los de antes Ahora Ahora vuelvo para atrás Y lo miro Un 44 con mira Joder Mata de la planta de energía Vale Pero ¿Para qué me sirve? Y además aquí Es que no voy a hacer nada Con una sola bala Aunque sea del 44 Vamos a ver Algo de barril Parecía una chapa No Seguramente sea el tapón Es el tapón Si te refieres a esto que hay aquí Es el tapón ¿Y por qué miras hacia ahí? Ah, para poder entrar Vale Y aquí hay otro también Con el Bueno, con la misma Chapa ¿Qué dices? Hanby destrozado Escapador Supongo que no lo puedo usar Dariete Para reventar la puerta Y entrar Me imagino ¿No? O sí No, no puedo hacer nada Es que no sé No sé qué estaba mirando Exactamente Miraba hacia ahí Y que miraba Hacia ahí Hacia la puerta Pero la puerta Está abierta así Directamente Pues sí Parece que sí Ni se te ocurra Coger tu arma Dile a la chica Que tire la suya Eli Haz lo que dice la dama Vale Decidme que os habéis perdido No sabíamos que había gente aquí Solo intentamos abrirnos paso ¿Paso a dónde? Son de fiar ¿Conoces a esta gente? A él sí Es mi puto hermano Tommy Mierda ¿Cómo te va hermanito? Joder Sí Deja que te vea Estás hecho un magisterio Oye, ya llegarás tú Esta es María Trátala bien Ella Dirige el Cotarro aquí María Gracias por no volarme la cabeza Sería embarazoso Si tenemos en cuenta Que eres mi cuñado Vaya Al final a todos Nos acaban liando Eli, ¿no? Sí ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia Mejor porque no vamos dentro Sí ¿Tienes hambre? Mucha Y el hermano Fijaos que no le ha preguntado Por la niña Después de años sin verse Uno ya sabe que se ha casado Pero el otro no le pregunta por la niña Hay muchos bandidos en esta zona No ha estado tranquilo estos días ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontraría en Jackson Intento devolver la vida a esta zona Conseguimos que funcionara Pero una de las turbinas Tenemos electricidad Tenemos electricidad Pero volveremos a hacerla funcionar Parece buena gente Viste que no se lian el tiro Nada más veros Ya es que si se lian el tiro Si se lian el tiro Se termina el juego A ver Perdón que se cae con el tema Pero me está informando A ver Cuanto más se dispersan los perdigones Menos impacto Recibe el blanco Claro Y cuanto menos distancia hay Cuanto más distancia hay Entre la punta del cartucho Y el blanco Más pequeño Es el impacto del daño Si, es correcto Hasta aquí estamos Es la voz de la hermana Dale Dixon de Walking Dead Uy Es que según que series Prefiero que las terminen todas Porque así me la fundo Episodio tras episodio Y no tengo que esperar Y esa es una de las que tengo pendientes Cuando ve que me gustaba Y tenía buena pinta La dejé de ver Y digo Cuando ya la termine La voy a ver entera Y como esta Alguna más Anda mira Si tienen caballitos ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí Ahora caballito Si quieres luego podemos salir a dar un paseo Sería genial Ares marganta con una recortada El impacto es mayor Con una recortada Por la concentración de los perdigones Gracias Toby Todo bien Continuemos con la visita Ares marganta con una recortada Sí Pero el impacto es mayor Con una no recortada Por la concentración de los perdigones Más profunda No mayor Y siempre dependiendo De la distancia Venga Vea que se puede Con un par de horas más Aguantaré Vale Ahora igual que he jugado Tras una pieza panza Como acaba Y más seguiré Pitando en Blu-ray ¿Y por qué puedo Tocarle el culo al caballo? Ah, vale No se va a caer ya Tira de aquí Sería corriendo Pero no Claro, siempre que las dos Se disparen a la misma distancia María Adelante Estamos en la sala de control Steve va a reiniciarla ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él Es mi turno Diré yo Te acompaño Me comería Y comer un poco ¿Joé? Vamos, Eli Dejémosles un rato Voy a enviar a Tommy Espera A ver, Neolarver Básicamente tú prefieres Tener un solo boquete En un barco Para que puedas centrarte en él Yo te cambio ese boquete grande Por cinco pequeños A una distancia considerable Y no puedes taparlos todos a la vez Fin Te acabas hundiendo Se acabó No hay más Es así de sencillo Y de simple A ver Anda, qué chulo Esta fábrica Ah, sí ¿Qué tienes para mí? El año pasado regresé a Texas A casa La mayoría de nuestras cosas Ya no la estaban La mayoría Está un poco descolorida Está un poco descolorida Pero se ve bien Hostia puta Estoy bien ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien Yo te lo acuerdaré Tommy, yo Tengo que hablar contigo En privado Sí, vale Es que el licuado no se ha ordenado tampoco Argentina la camiseta No me he fijado ¿Cuánto hago cuenta por los boquetes pequeños Y cuánto por los grandes? Que no es así de sencillo y de simple Es extremadamente sencillo y simple Si tú fallas un solo disparo Con un boquete así Es más fácil que tú falles Que no hay que hacerte cinco más pequeños Porque la dispersión es más grande Si es que es extremadamente sencillo Y fácil de entender No, espera No voy a salir todavía No voy a salir todavía Eso es Y tanta gente que hay en este campamento ¿Nadie ha recogido esto? Por eso los cazadores He espetado de tres tiros Ni en la cara con la escopeta Bueno, digamos que la adaptación a un juego Es diferente, pero bueno Que para el caso No sé qué habrás oído Pero deberías ver la ciudad Ya tenemos más de veinte familias Fueron María y su padre Montaron este lugar Para sobrevivir Hay cultivos y ganado ¿Recuerdas cuando creíamos Que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo Para el caso Para este caso Yo no Yo no cambio una recordada Por un escopete normal Aunque pierda Aunque pierda cadencia Y pierda cargador Yo lo tengo clarísimo Aquí habrá follón Porque hay cositas en el suelo Perri tú Aparte de las ratas No hemos visto nada más Que caballos y perros Y esto es Bueno, bastante normal Por otra parte Pero Esos dos genios Devolverán la vida Al aceptar Esta vez puede que lo tengamos ¿Veis? Tanta gente que hay por aquí Y nadie recoge todas estas cosas Apuesto un millón de pavos A que funcione Claro Que sea Está casi Solo les queda terminar De colocar el protector Se prisa Mira, aquí hay un taller ¿No? Sí Hagámoslo Es verdad Porque las tienen ahí Para cuando viene uno de fuera Para que los roben en la cara Muy cierto Sí, señor Bien visto Level 3 30 Mejoro esta Porque es la que puedo llamar ahora mismo Porque para las otras No tengo munición A ver Qué desastre vais a hacer ahora Claro Y después de todo lo que ha pasado La seguridad es lo primero Los tres ingenieros Con casco Tiene demores la cosa Bomba de humo mejorada Qué bien Como he utilizado tantas bombas de humo Hasta el momento Vale Así está bien Espacio Espacio Piazo turbinota Vale Eso es Está aquí todo, ¿podemos empezar? Dame un segundo. Ahora, debemos empezar. Listo. Adelante, dale. Allá vamos. ¡Hostia puta! ¡Lo logramos, chicos! Electricidad. Que alguien avise a María y le dé la buena noticia. Sí, que la avise y que no habrá oído el ruido desde la otra punta del mapa. Bastante impresionante. Parece que has perdido dos millones. Muy bien. Sí, bueno, tiene que salir munición de todas, en principio. Mira. Hay que llenar por aquí. Ah, no, es un ladrillo. Aquí va a haber follón, ¿eh? Cuando hay cositas así en el suelo... Es que van a invadirnos. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? No lo sabe. Pues he vivido toda una aventura, hermanito. No lo sabe. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Eh? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Vengas, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a los luciérnagas. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. No. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No me gusta. No es por mí. No me gusta. Maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. Sobreviviste gracias a mí. No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí. ¡Bandidos! ¡Bandidos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Ya estamos otra vez! Es que si no le doy a la luz no veo nada. Bueno, ¿quién queda? ¿Dónde está el otro tío? Venga, si son dos, tío. No, tres. ¡Bandidos! Hostia, no, espera. Que no tengo munición, tú. Espérate, espérate, espérate. ¡Bandidos! 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 ¡Que no entren en el edificio! ¡No! 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 ¡Bandidos! 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 No tengo nada de munición, eh. Nada de nada. Pero nada. ¡Qué bien! ¡Un hacha! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! 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 cuando salió el juego, que vi como jugaba un amigo mío y se lo dije, veo muy cuto todo lo que te cargas o mueran habiendo gastado todas las balas y todo por darle dificultad, ya podrían hacer que si ha disparado poco te da más municiones, si ha disparado mucho te da poco o nada, pero que casi siempre sea nada dicen los los que la han jugado en modo difícil si estás aquí, tío si están aquí mismo, pensaba que era de los nuestros, estos y resulta que no dicen que los que la han jugado en modo difícil que te da menos que te da menos menos munición como te dan tanta en este modo de juego pues vale, dos aquí dos aquí, vale le he dado pero no le he dado mira, 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 otra vez, a ver que pasa a ver, a ver ah, igual es Eli puede ser Eli es Eli, por eso nos permite que se muera pero claro, como voy a saberlo yo a ver este y clásico menos munición con lo de los Resident Evil ya, pero los Resident Evil todavía eran un poquito más más benévolos en este sentido creo, eh ¿dónde están? no sé dónde están no los veo ah, están aquí, vale vale vale, son las chicas las que están ahí ok muy bien, niñas ¿estás bien? sí, sí, estoy Joel jodio salían de todas partes y María estaba en plan tenemos que huir y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un chico enorme con una escopeta y entonces eh, eh ¿te han herido? no somos un espitoso ni hablar le dirás que se busque a otro no puedo tener ese peso sobre mi cabeza ¿tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? eh, ¿de qué va eso? ¿están hablando de mí? ya hablaremos ¿y qué? ¿te dijo dónde estaba el laboratorio? ya hablaremos Eli ya claro solo hace falta una una cagada y acabaré siendo una de esas viudas ¿vale? tengo que hacerlo no sé qué más decir muy bien María María ya, vamos tú como le pase si le pasa cualquier cosa será culpa tuya está agradecida ya lo creo llevaría esa cría tuya a los dos de buenas no te preocupes es lo mejor quizás surja algo bueno de esto tengo que hablar con Eli repite que no te he oído ¿Joel? ¿qué pasa? esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido bravo ¿por dónde? vamos vamos gracias Gracias.